¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Soy Rob Chafak ¡Soy Rob Chafak! Les deseo Feliz Navidad y Prospoño Nuevo para todo mi suscriptor para toda esta gente que pudimos trabajar juntos durante este año 2018 mucha bendición mucha paz que llega mucha plata mucha salud y que este año 2019 sea un año de éxito para todos